Aprovechamos el comentario de mercado de estas horas para responder una pregunta que seguramente se hacen muchos de ustedes. Con un mercado como el actual, ¿qué hacemos? ¿Compramos? Está el mercado complicado, lo saben, las bolsas europeas han subido bastante, ahora están corrigiendo, están raras, Estados Unidos está muy parado, además está publicando malos datos macroeconómicos y hay muchos focos de incertidumbre, incertidumbre que llega desde Grecia, incertidumbre que llega desde una posible inestabilidad política en España que podría confirmarse ya este domingo y todo esto genera una situación rara en la bolsa y una respuesta a una pregunta difícil. La pregunta es difícil y la respuesta también es complicada. Los expertos nos han dado hoy en Bolsamanía una serie de respuestas a esta pregunta. Parece que unánimemente sí es momento de comprar, es momento de comprar pero con matices. Gerardo Ortega, analista independiente y colaborador de CMC Market, nos dice que es momento de comprar siempre y cuando Estados Unidos respete los soportes más inmediatos que se encuentran en los 17.570 en el Dow Jones, en los 4.280 en el Nasdaq 100, en los 4.825 en el Nasdaq Composite y en los 2.038 en el Standard & Poor's. ¿En qué metemos nuestro dinero? Pues él es muy claro, en los bancos, señala que está mirando dos sectoriales bancarios, el SX7R y el SX7E y que en el primer caso ya tiene el cierre mensual por encima de la resistencia multianual y que en el segundo caso tiene que superar los 163.5. Por lo demás, ¿qué dice nuestro experto José María Rodríguez sobre si compramos ahora o no? Pues dice que si estamos totalmente en liquidez debemos empezar a ir metiendo poco a poco el pie en la piscina. ¿Valores que le gustan? Pues por ejemplo, Telefónica, Acerinox, Enagas o Iberdrola. Entraría poco a poco, señala, incrementaría posiciones y se pierden los mínimos de hace dos semanas. También hemos preguntado a Luis Lorenzo, experto de Deep Broker, quien señala que ahora mismo les gusta el mercado para comprar pero eso sí, trading a corto plazo. Dice que está el mercado en un momento que es mejor no permanecer mucho tiempo en las bolsas y en cuanto a dónde operamos, dónde metemos nuestro dinero, dice que ellos recomiendan operar con índices. El X-Toxx, el S&P, aunque reconoce que está muy parado, que lleva una temporada muy parada y que es mejor no tocarlo. Y por supuesto también nuestro Ibex. A estas horas destacamos en el Ibex el buen comportamiento de técnicas reunidas, mientras que Indra, que cada vez parece tener más cerca ese expediente de regulación de empleo, está entre los peores de este lectivo.